Bueno amigos, el IRS oficialmente ha mandado un comunicado a 12 millones de personas que ya les ha mandado el reembolso de hasta $1,232 dólares. No se preocupen, en este video les quiero aclarar qué significa esto. También amigos, les quiero presentar algo, la verdad, no tan bueno para ustedes que viven en California. El gas está subiendo. Así que amigos, les tengo esta noticia sin muchísimas más. Les recomiendo, no se despeguen y quédense hasta el final. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Jesse. En este canal dedicamos todo lo que tiene que ver con finanzas, cheques económicos, noticias sobre la economía, bienes y raíces. Si a ustedes les gustan esos temas, suscríbanse a este canal, dejen un gran like, compartan el video. Antes nada, como siempre amigos, por favor comenten abajo de dónde me miran. Tengo muchísima curiosidad. Por mi parte, yo estoy en la área de Los Ángeles. Y bueno, vamos a decir todos estos temas que les tengo el día de hoy. Empezando con este tema amigos, no sé si ustedes amigos ya se han dado cuenta. Pero básicamente si tú hayas ido a comprar tu mercado a la tienda, has notado que el huevo está absolutamente carísimo. Creo que he visto, no sé si eran 33 docenas, estaban más o menos a 60 dólares. Algo increíble. Y según los expertos dicen que el brote de la gripe aviar, o sea el bird flu, está aumentando los precios de los huevos en todo el país. Así que amigos, hay una razón por qué está subiendo tanto el huevo. De hecho, hasta en Acosco, típicamente nosotros vamos a la Acosco. Yo sé que muchos de ustedes también van a la Acosco. En Acosco literalmente amigos, se agota el huevo rapidísimo. Muy, muy rápido. Así que amigos, se los presento nomás para que vean o si ustedes han escuchado que ya ha estado subiendo el huevo, es por esto. Es una de las razones. Ok, amigos. Espero que baje muy pronto, pero es lo que está pasando en este momento. Por otra parte amigos, en California. California amigos, no nos está yendo muy bien con el precio del gas en tu casa. Escuchen muy bien amigos, no sé qué es lo que está pasando. Bueno, ahorita les voy a presentar qué es lo que está pasando, pero no sé si ustedes ya se dieron cuenta. Dicen que en California, yo sé que la mayoría de ustedes me miran en California, dice Prepárese para una factura masiva de SoCal Gas este mes, ya que los precios del gas natural se van a disparar. La advertencia que Southern California Gas Company emitió a sus clientes fue inusual, contundente. Dicen, no hay una manera fácil de decir esto, dijo la compañía. Mira, es probable que las facturas de enero sean sorprendentemente altas. Es probable que cualquier persona que caliente su hogar con gas natural vea una factura de enero que es más del doble de lo que pagó un año antes. Una factura mensual típicamente es de 65 dólares del invierno pasado. Probablemente es que se acerque a 160 dólares, dijo SoCal Gas, un aumento del 146 por ciento. Si típicamente tu factura es más o menos de 130 dólares, a lo mejor tú vas a ver una factura para este mes de enero entre los 315 dólares para arriba, un 142 por ciento más comparado con el año pasado. Y esto, amigos, es muy cierto. Ok, por mi parte, aquí donde en nuestro hogar ya nos fijamos cuánto nos va a llegar. Y en este momento, si no me equivoco, ya está a 220 dólares, creo, para este mes de enero. Y puede seguir subiendo más. Ok, amigos, algo increíble lo que está pasando aquí en California con este precio del gas. Ok, amigos, entonces, si esto es nueva noticia para ustedes, amigos, por favor, revisen su factura. ¿Cuánto está en este momento para que se preparen? Porque muchas personas a lo mejor no han escuchado, pero yo sé que muchas personas sí se van a sorprender. Así que, amigos, tengan eso en mente. Ahora, el último tema que les tengo el día de hoy es muy, muy importante. Es para 12 millones de personas que obtuvieron un reembolso del IRS por una exención de impuestos en los beneficios de desempleo del 2020. Ahorita, amigos, ustedes van a saber de lo que me refiero. Escuchen muy bien. El IRS emitió reembolso de impuestos a 12 millones de personas elegibles para una exención de impuestos sobre los beneficios del desempleo recibidos en el 2020. Recuerdan, en el 2020, amigos, cuando empezó la pandemia, las personas que estaban en el desempleo recibían a nivel federal 600 dólares por semana, más al nivel estatal. Ok, se acuerdan, fue una temporada donde muchas personas recibieron buena cantidad de dinero. Primero, los pagos de reembolso que totalizaron 14.8 billones de dólares son el resultado de la ley de plan rescate de estudiantes del 2021 de Joe Biden. La ley exigió al impuesto federal hasta 10 mil dólares con 200 a 10 mil 200 dólares de beneficios de desempleo por persona. Entonces, el IRS dijo el viernes pasado que había completado la corrección de esos sobrepagos de impuestos para las personas que califican. El reembolso de impuestos por medio asociado con esas correcciones fue de mil doscientos treinta y dos dólares. Ahora, en el 2020, amigos, si ustedes recibieron el desempleo y estaban en el desempleo, como se los mencioné, a nivel federal, tú recibías básicamente 600 dólares por semana. Dos mil cuatrocientos dólares por mes durante la pandemia. Entonces, lo que vino pasando es que cuando ustedes recibieron ese dinero, ustedes o estas 12 millones de personas que recibieron ya el reembolso de hasta mil doscientos treinta y dos dólares, básicamente lo que sucedió es que las personas pagaron impuestos de más con el desempleo que recibieron a nivel federal. Es básicamente lo que pasó. Si tú estabas en el desempleo y tú pagaste impuestos extra por estar en el desempleo, por eso cuando básicamente entró Joe Biden, aprobó la ley en el 2021, el proyecto ley que básicamente se regresaba al 2020 y los primeros diez mil doscientos dólares que tú recibiste en el desempleo iban a ser completamente sin impuestos. No ibas a pagar ningún impuesto. Entonces, las personas que están recibiendo dinero o recibieron ese reembolso a partir del viernes pasado ya se cerró. No, es por eso, porque pagaste de más. Escuche muy bien. En total, la agencia corrigió a 14 millones de declaraciones de impuestos, dijo la agencia. A los contribuyentes que no obtuvieron reembolso como resultado de la corrección, se les puede haber aplicado el sobrepago de los impuestos adredados y otras deudas. Por ejemplo, el IRS envió cartas informando a esos contribuyentes de las correcciones y aconsejó a mantenerlos con sus registros de impuestos. Los contribuyentes con ingresos de 150 mil dólares o más no eran elegibles para el alivio. Devoluciones complejas retrasaron el alivio para algunas personas. El IRS comenzó a emitir los reembolsos de corrección. De hecho, en mayo del 2021, el alivio se retrasó para las personas con declaración de impuestos más complejas. Estos incluyeron declaraciones conjuntas presentadas por parejas casadas en las que cada cónyuge recibió beneficios del desempleo del 2020. Por ejemplo, la extensión de impuestos federal hizo que algunos hogares fueran elegibles para otras exenciones de impuestos dependientes de los ingresos, como el crédito tributario por ingreso al trabajo, el crédito tributario por hijos y el crédito de reembolso de recuperación. Muchos de los ajustes incluyeron totales correcciones según el IRS. Otra complejidad que contribuyó a los retrasos. Los contribuyentes elegibles para la extensión fiscal por el desempleo cuya cuenta no fue corregida por el IRS pueden necesitar presentar una declaración de impuestos modificada del 2020 para reclamar y cualquier crédito fiscal que aplica para que el puedan calificar debido a esa extensión, dijo el IRS. Sin embargo, los contribuyentes no deben presentar una declaración enmendada si ya ha presentado un reclamo de extensión de impuestos. La agencia dirigió a los contribuyentes a una sección de preguntas frecuentes en línea relacionada con la extensión de desempleo que tenía preguntas. Y vamos a ese link. Este link, amigos, si quieren lo voy a poner en la descripción. Es un link que hizo el IRS. Son preguntas, lo puedes hacer en español también. Aquí les dejo, les bajo este link. Al parecer, tú puedes aquí ver todas las preguntas más frecuentes. No se las puedo presentar porque se me va a hacer el video en unos 30 minutos, pero es para que ustedes vean. Pero como siempre, la persona que hace esos impuestos es la persona que les puede aclarar todo. Pero las noticias del IRS es que ya mandó todos los reembolsos que se esperaba para muchas personas. Entonces, amigos, son todas las noticias que les tengo en este video. Si les ha gustado, suscríbanse. Dejen un gran like. Si quieren que les aclaren más sobre este tema, díganmelo en los comentarios. Pero bueno, son todas las noticias. Cuídense y nos vemos para el próximo video.